Luis Ramírez Vaqueiro trae para ti la entrevista. Mientras se ha debatido en el Senado el tema de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, también se ha seguido reflexionando en el tema de la reforma al Poder Judicial, a la generación de sus leyes secundarias y a la posibilidad inmediata y necesaria de generarle una mayor cantidad de recursos presupuestales al Instituto Nacional Electoral para que pueda llevar a cabo este reto de poder sacar adelante, sacar avante, dirían por ahí, el tema de la elección de jueces, ministros y magistrados. Para hablar del tema, yo le agradezco al coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional del PRI, en San Lázaro, a Rubén Moreira Valdés, el tomarnos el teléfono esta mañana, don Rubén, porque se ha referido usted a esta posibilidad de incremento presupuestal al INE como una verdadera succión, pues una succión, sí, pues el término correcto, por no utilizar el que empleó. Buenos días. Muy buenos días, don Luis. Pues mire, cuando usted revisa cómo sería el proceso en el cual una persona va a seleccionar sus candidatos para ser juzgadores, pues uno se da cuenta de que estamos, la verdad, ante algo irreal, una locura. Nosotros hicimos un simulacro del momento en el cual, hipotéticamente, alguien entra y se para frente a la mesa directiva del casillo, y el momento en el que termina de depositar las boletas en las urnas. La persona, o las personas, duraron más de cuatro horas. Ají, hijo. ¿Y esto por qué? Porque agarramos el ejemplo de la Ciudad de México, que es muy parecido al resto del país. Sí. Y aquí se les entregarían 25 boletas, tendrían más de 4 mil propuestas de personas para escoger alrededor de 600, y como dice la Constitución, fíjese el gran error, tendrían que escribir los nombres. ¿Por qué digo gran error? Porque temas que dan en la ley secundaria lo llevaron a la Constitución. Ahora, esto sin contar dos cosas, el tiempo que se hace en la fila, que mientras más avance el día y la gente llegue a las 11 o al mediodía, cuando va a haber más acumulación de votantes ya frente a las mamparas, pues fácilmente de quedarse estarían en la fila 15, 20 horas más el tiempo de votar. Y esto sin contar el tiempo para hacer el cómputo, porque el escrutador, el presidente y el secretario de la mesa, tendrían frente a sí 37 mil boletas que contar. Eso sería lo que sucedería en una casilla. Usted ve secciones electorales con muchas casillas, y bueno, pues eso se repite en todas. Sí. Es irrealizable, evidentemente, bajo estos criterios, este modelo de elección. ¿Qué riesgos existen de no aplicarse esta elección bajo estos criterios? Entiendo que las fechas se están corriendo, los tiempos van caminando, pero sin falta de recurso y apoyo económico, pues también la misión es imposible, ¿no? Usted lo dijo correctamente, Ruiz, este, bajo esos criterios. El problema es que ahora todo mundo, yo vi a la señora presidenta del INE, decir, bueno, faltan las leyes secundarias, sí. No, pero el problema no es solamente ese, de que falten las leyes secundarias, sino que además estos compañeros de Morena llevaron a la Constitución cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la boleta? Por ejemplo, ¿cuántos cargos se van a jugar? Yo ayer veía que alguien me contestaba y me decía, bueno, pero pueden ser la mitad de los cargos en el 25 y la otra en el 27. Y yo les dije, bueno, yo seguí la lógica de que eran la mitad los que puse en mi simulacro. Pero además, sucede otra cosa. Usted puede bajar el número de cargos, pero eso no baja el número de boletas. Usted puede decir, vamos a escoger nada más la mitad de los ministros. Bueno, pero es el mismo número, es la misma boleta. Ahora, si se juntan estas elecciones con las elecciones regulares, el gobernador, el alcalde, los diputados, todo eso, pues la complejidad va a ser mayor. Además, le diría yo al público, es que para escoger jugadores no se van a tachar nombres ni logos, no. Se van a escribir los nombres. Así le pusieron en la Constitución. Y eso también implica, una persona como yo, pues requiere lentes para leer. Y entonces, pues eso implica otra cosa. Y luego está, pues la caligrafía que todos tengamos. Y luego hasta la autografía. Y además la posibilidad de errores. Aquí en la Ciudad de México, jueces civiles de primera instancia hay más de 82, 83. Bueno, multiplique por 9, y es el número de candidatos que hay. Entonces la boleta es inmensa. Son dos hojas o tres hojas. Va a ser un fracaso esto. Y entonces tenemos lo que usted me dice. Si no se realiza, entonces tenemos una crisis constitucional. Estamos contradiciendo la Constitución. Y si se realizan esas condiciones, vamos a tener un problema de legitimidad. Cualquiera puede ser escogido. Y la gente no va a ir. Y se van a crear las últimas boletas, pues ya sin llenar. O los ciudadanos van a abandonar el proceso. Ahora, una solución o una posible solución a esta estrategia como está planteada, no sería enviar vía correo la boleta para que la gente desde su casa se tome el tiempo necesario y en fecha determinada tenga un periodo para regresar esa boleta y entonces ya hacer el recuento y estas cuestiones. Yo porque sería lo más viable. Si te vas a tomar cuatro horas, pues me preparo un café, me siento, me pongo las gafas, agarro una lupa y pues empiezo a revisar cuál es el nombre de la persona que más idónea considero yo que deba ocupar el cargo. Pues sería una forma de resolver el tema, ¿no? Pues pero no lo pusieron en la Constitución. ¿Eso se puede aplicar en una ley secundaria? Déjenme le cuento que esto pudiera ser, pero le voy a decir algo. Tiene tantos defectos como los siguientes. Y los representantes de candidatos para dar los votos. Sí. O la siguiente, y los mexicanos en el extranjero. Sí. O la siguiente, las leyes locales no van a decir eso. O la siguiente, no hay candidaturas independientes. O usted le confiaría al sistema de correos de nuestro país. O la siguiente, pues yo le puedo decir que de repente se llevan al personal aquí de correos en la sede de las oficinas centrales, se lo llevan al aeropuerto y lo pueden aclarar a la correspondencia que viene de vuelos nacionales e internacionales. ¿Por qué no tienen esa capacidad? Y volvemos de nueva cuenta a la legitimidad. Claro. ¿Es posible que se aplique vía jurídica, vía jurisdiccional, lo que refiere el artículo 136 de la Constitución en caso de esta ley? Mire, yo lo que creo y estoy muy cierto es que pudiéramos tener la posibilidad de un transitorio que suspenda esto y que a lo mejor Morena debería reflexionar, dejar que termine este sexenio y ya la nueva presidenta decide el rumbo de la nación. Porque esto es irreflexivo, todo lo que dicen es irreflexivo. Ayer vimos a nuestras compañeras y compañeros senadores votar el tema de la Guardia Nacional. Y por más argumentos, yo escuché los discursos de varios de mis compañeros, entonces el de Carolina Vigiano, el de Manuel Añorbe, que eran muy puntuales en el por qué no se podía votar a favor, pues hay mayorías mecánicas, o lo que me pasó a mí ayer. Ayer se votó en Cámara de Diputados el salario mínimo garantizado. Y entre otros para maestras y maestros. Yo tomé la tribuna y les dije, hay un problema. Están ustedes votando solamente por el salario mínimo para maestros de tiempo completo. Esos nada más son los de secundaria y preparatoria en su caso. Van a ustedes a dejar fuera educación inicial, educación preescolar y educación primaria. Pues miren, les ordenaron levantar la mano y no les importó dejar fuera a estos maestros y maestros. Entonces, es mecánico, es mecánico. Y en el discurso dicen la cosa, pero la realidad es la otra, ¿no? Pues ahí está un tema, un tema que va a provocar, pues, cierto, mucha controversia. Va a generar un conflicto, evidentemente, a la hora de ejecutarse, si es que se ejecuta. Y vamos a ver, ¿no? Pues qué es lo que pasa. Finalmente tendrán que dar una solución al tema del Poder Judicial. Hay hoy una ley que aprobaron. Y lo aprobaron, hasta donde entiendo, pues la mayoría la aprobó, pero legalmente no se cumple con los criterios, o no se cumplió con los criterios que se necesitaba para poderlo hacer. Había amparos ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y lo aprobaron sin tener la legitimidad del pueblo. Sí. Porque esto salió por un voto prácticamente. Es el voto del senador Yunes, pero el senador Yunes llegó a su cargo. Ajá. Con los votos de Acción Nacional del PRD y del PRI. Ajá. Entonces es ilegítimo. El pueblo no ordenó eso, no mandó eso. Pues hoy votó igual. Hoy votó por la Guardia Nacional de la misma manera. Bueno, ya hasta habló. Sí, sí, sí. Pero estamos ante una falta de estadistas, una falta de ética gubernamental. Porque a uno se le pueden ocurrir hacer muchas cosas, pero lo lógico es que uno mira lo que está pensando la población. Y ellos no lo hicieron. Sí. Ellos pensaron votos espurios. Pues ese es el modelo político mexicano que tenemos. Esos son los políticos que eligen en los partidos. Tienen una altísima capacidad de transmutación que si Kafka hubiera vivido en estos tiempos, pues no sé si hubiera escrito la obra que escribió. Pero cambian de color y de piel y de... Es muy condenable lo que dice el senador Jones, pero yo agregaría. También el Estado debe ver que no tiene legitimidad lo que está haciendo. Y cuando esto sucede, pasan varias cosas. O no se aplica la ley, que es lo que estamos pareciendo que va a pasar, o la gente no la acepta. Lo peor, lo peor que le puede pasar a una norma... Sí. Es que sea derecho escrito, pero que no sea atendido. Bien. Oye, lógico, por locuras, por lo que usted gusta. Pues estaremos hablando, si nos lo permite, don Rubén, seguiremos analizando estos temas importantes que tienen que ver con la viabilidad del Estado mexicano en uno de sus tres poderes, como lo es el Poder Judicial. Le mando un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muy amable, don Rubén. Gracias, es Rubén Moreira Valdés, el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro. Así los políticos, así las normas que hoy tenemos, para algunos son viables, para otros son simplemente irracionales. O sea, esto de, imagínense, votar en cuatro horas una sola persona. Entonces, todos los de la fila, ¿cuándo terminarán? Pero bueno.